Bien amigos, 11 de julio del 2020, digo 19, faltan 173 días, les resta a este año, 173 días para terminar el 2019, 220 días le quedan a Melvin para las elecciones del 16 de febrero, 17 de mayo del 2020, 311 días, 353 días para la segunda vuelta, va a haber segunda vuelta esta vez, ¿qué dice? 353 días para la segunda, va a haber segunda vuelta y van a haber, no va a haber unificación de elecciones, oíste, oíste, no va a haber unificación de elecciones, y a Danilo le quedan 402 días de Presidente de la República, 402 días de Presidente de la República, 4º Creciente, Benedicto, Benito, Cipriano, Abundio, Marciana, fiesta nacional en Mongolia, Día de la Mundial de la Población, eso hay que eliminarlo, ayer en Ecuador eliminaron eso, y pusieron Día del Matrimonio entre personas del mismo sexo, Día del Diseñador Dominicano, un día como hoy nacieron Héctor Manuel Marte Paulino, Benedicto Bonilla Mieses, Benedicto Perdomo Encarnación, Ramón Carmelo Díaz, Eduardo Álvarez, y un día como hoy nació, un líder, jefe, cabeza del nuevo grupo económico. El nuevo grupo económico, que no es totalmente nuevo, porque tiene un origen de muchos años, cuando don Héctor Rizek Yavali fundó esa firma en San Francisco de Macorís, y sus hijos con su padre, sus hermanos, dos hembras y otro varón, hicieron crecer la firma Rizek. Rizek hoy día es uno de los grupos más importantes e influyentes de la época. Están en muchas, su área principal es el cacao, pero el cacao para los Rizek es lo que es el azúcar para los Vichini. Es un asunto tradicional, pero no es lo más importante. El área financiera, están en la construcción, están en los medios de comunicación, es del grupo que adquirió, junto con Corripio, Vichini, Mícalo Bermúdez, Leonel Fernández y Héctor Valdés, el listín diario. Yo quiero felicitar a Samir, que es la cabeza aparente, porque realmente esa es un consejo familiar, que tiene dos hembras y dos varones. El otro es el personaje que nos hace llegar desde hace 15 años este libro de una editora inglesa en la que anotamos lo que decimos y lo que vamos a decir. De modo que a Samir, Rizek y Swet y a los Rizek le deseamos lo mejor. Que vayan despacio para que duren. ¿Verdad? Jóvenes que tuvieron éxito temprano tienen durabilidad. Que continúen por donde van, invirtiendo en el país y que no sigan los pasos de los Vichini y que se están moviendo hacia otras naciones. Bien, eso es lo que tenemos en efemérides. Quisiéramos decir que ayer se aprobó una resolución muy bonita que puede ser un ejemplo para los políticos, que es que el Senado aprobó una resolución en apoyo a los platanuses, plataneros de Cotuí. Es una comparsa muy típica de ellos, los platanuses, que es patrimonio cultural de inmaterial de Cotuí. De manera que tenemos un nuevo patrimonio local. aquí hay también un trabajo que publican en el periódico El Día de un amigo que son de esas sorpresas que uno se lleva. Resulta que Juan Abrale es árabe argentino. Yo no sé de dónde se han sacado eso, pero Juan Abrale habrá nacido por allá, pero ese es más dominicano que todo el mundo. Ese es el asadero argentino que da una entrevista y dice me enamoré de este país. Él fue el que trajo los chimichurri que se llamaban ¿cómo era que se llamaban? Los mitos argentinos. Él fue el que los trajo. De manera que Juan, que desde el estado es cómico, que él no es ningún extranjero. Ay Dios mío. ¿Quién se le ocurre pensar que Juan es extranjero? ¿Verdad? Le voy a guardar el reportaje porque está afuera, está en el Líbano. Bien, por cierto, hablando de extranjero, me encontré con Simón Alfonso Pemberton y resulta que hay raíces que se conservan. Tú sabes de quién hablamos, ¿por quién me preguntó? Lo primero que me preguntó fue por Machi y lo segundo que me preguntó fue por Melvin Matthews y resulta que esos tres morenos son de la misma isla. Sí, ellos son de Pemberton con Matthews. Pemberton Constant y Matthews. Dominicanos plenos, ¿verdad? Sí, sí. Cuando uno oye esas cosas no sabe qué. Señores, tenemos que hacer, cuando uno oye hablar de la diversidad, uno cree que debería referirse más a eso que al sentido que le están dando hoy en día. hoy es un día hoy es un día muy especial y quisiéramos a continuación para quitar un poquito miren, no va a ocurrir nada. Todo lo que usted está oyendo va a convertirse en un episodio más de República Dominicana en la que no va a haber problema. Miren, si usted está planeando comprar algo, vaya y compre sus cosas en la Duarte, vaya donde la ama, vaya a L.I.R. y consiga hacer el regalo de los padres desde ahora. Si tiene que hacer una consulta médica y es de la Santo Domingo Oeste, vaya a Salud Siglo XXI a hacer su consulta tranquilo, sin prisa, ¿verdad? Y está en la Isabel Aguiar y ahí lo atiende muy, muy bien y tranquilo. De manera que no cunda el pánico porque les vamos a contar que nosotros no estamos gobernados por locos, aunque luzca mucha gente. Lo visité en Santiago, señor Cruz Ayala, Cruz Ayala es hijo del doctor Cruz Ayala, una familia de médicos, él no es médico ni su hermana es laboratorista y son de esos personajes que independientemente de que te comparten o no, no necesariamente, nos ha dado seguimiento desde que nosotros comenzamos aquí. Cuando tú oyes eso, personas cojan su tiempo en la mañana o en la noche a ver las revistas desde los años ochenta, usted tiene que apreciar eso. Nosotros le deseamos primero darle las gracias a la familia Cruz Ayala, a él y a su hermana, a todos sus hijos, a su hijo y a sus amigos y desearle salud al señor Cruz Ayala, a quien visitamos ayer, nos recordó algunos episodios que te confieso que ya yo me había olvidado de cosas que se han dicho en los últimos treinta años. De manera que quería resaltar y valorar eso, sé que hay algunos que tienen la misma. Vuelvo y repito, no son seguidores de las ideas que ponemos aquí, sencillamente han creado el hábito y el hábito es poderosísimo. Como usted hace costumbre de algo muy difícil, ¿verdad? Hay que resistirse mucho para ello. O sea, por el hábito pueden seguir a una persona que diga algo aunque no esté de acuerdo, aunque sea que yo tengo otro amigo que me rellena todos los días, por quita eso, no te de ansiedad, no puedo, sigue, me dicen a la barriga verde, hay uno que amigo mío que me dice, es un abuso cuando dice una cosa que no le gusta a él, el momento en que fui al hotel embajador en abril del 65, era el 28 y nosotros vimos en el horizonte dos buques, dos buques norteamericanos y una cantidad de helicópteros que volaban hacia el embajador a rescatar los norteamericanos para salvarle la vida, digo yo, estos en broma, pero resulta que en verdad hubo una guerra, el país se enfrentó a Estados Unidos, pero no murieron todos los que uno creía que iban a morir, ninguno de los dos bandos, pero murieron, de manera que hoy con esa situación de un partido poderoso que pelea por el poder con todos sus, con todas sus armas y todas sus fuerzas, hay mucha gente que está esperando que el día de hoy sea un día muy duro, sin embargo, nosotros para distender un poquito queremos que ustedes vean, ese es un amigo de nosotros que vino hace poco ya con 70 años que fue jefe de los tanques, ese era el campo de golf del hotel embajador, mira el hotel en el fondo, ese señor Pickett que estuvo aquí en el programa y que reveló aquí en su cuenta de Facebook algo que nosotros no sabíamos, que cuando un tanque tiene el número 66 como identificador es que es el tanque del comandante, ese era el tanque del 66, entonces tenemos que para distender un poquito, un poquito de distensión, amigos, con nosotros está Carlos, está Lilian, Lilian es también una heroína que tiene que hacer su trabajo sin ver mucho el entorno porque a veces hay entornos que presionan, ¿verdad? Hay entornos pero ella hace su trabajo y trata de ser lo más objetiva posible y este no es el ambiente para ella poder ser lo suficientemente objetiva porque nosotros le podemos influir negativamente de lo que ella recibe del otro lado, pero nosotros quisiéramos decir lo siguiente, la situación que nosotros vivimos necesariamente tenemos que ver cuál es el origen, los presidentes dominicanos todos, algunos lo intentan, otros no lo hacen, algunos pelean por ello, algunos lo han logrado, otros no, quieren y han tratado de continuar en el poder, ni siquiera Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco evitaron la tentación de que en un momento dado alguien le sugiriera la continuidad, ¿por qué continúan o tratan de continuar los presidentes? y la peor reelección es la de ahora, no es la del pasado, es decir, aquí se han hecho 39 reformas constitucionales, todas para repetir, esta tiene solamente una variante que es que el actual presidente podía beneficiarse de una segunda reforma en apenas tres o cuatro años, dos reformas para lograr la reelección, es cierto, sin embargo, no siempre los presidentes buscan la reelección por ambición, a veces lo hacen por aquella frase que por lo menos a mí me la señaló por primera vez Guaró Aliranzo que decía que algunos políticos tienen un mandamiento que dice prohibido joverse, a veces quieren seguir porque no quieren joverse, otros quieren terminar las cosas que comenzaron y saben perfectamente que el que viene no las va a terminar porque tiene su propio programa, también tienen el temor de que lo bueno que hayan hecho no solamente que no se lo terminen sino que se lo destruyan, se lo dejen abandono, acuérdense de Invivienda Santo Domingo, algunos piensan que el relevo que el que lo va a sustituir es inadecuado, le pasó a Balaguer con Fernando Álvarez, con Peña Gómez, pensaba que esa gente no iban a continuar una labor favorable según el criterio de ello, y algunos piensan de verdad, de verdad, que ellos son los únicos que saben qué es lo bueno y qué es lo mejor, con Danilo es lo que usted quiera de eso, pueden ser todas esas cosas juntas o alguna, pero hay una situación ahora que ustedes tienen que entender, tienen que entender porque quizás a uno no le da tiempo de ajustar todos los elementos al mismo tiempo, de que las cosas no ocurren por generación espontánea, así como no se nace de chepa, para que se forme un nuevo ser hay que hacer una serie de cosas previas que todo el mundo conoce, que el nacimiento es la culminación de un proceso, que a veces se dice que comienza mucho antes del nacimiento de los padres, que es la genética, pero no vamos a hablar de ello, lo que vamos a hablar es de que todo tiene un oriente, por ejemplo, para ponerle un ejemplo y seguir con el tema que nos ocupa, una vez un presidente declaró zona protegida el municipio de Miches, un municipio que se esperaba que fuera turístico, lo declararon zona protegida, hubo un caos porque mucha gente tenía sus esperanzas cifradas en vender tierras para el turismo, pues resulta que se cayeron los precios y la gente por ese decreto tuvo que vender a precio de vaca muerta. El autor de ese decreto, el que tenía influencia, lo hizo con la intención de que se devaluaran las tierras como se devaluaron, de adquirir tierras a precio de vaca muerta como la adquirió y luego y luego utilizar su influencia política para levantar el decreto, como lo logró. Hizo exactamente lo que quería y lo que le convenía. Ahora uno ve que el turismo dominicano está en peligro porque este es un país inseguro, el país más inseguro del mundo, lo dice pero ¿de dónde sale? Le voy a contar, el mismo que hizo aquello con Miches se ha dado cuenta que él no es el rey del este y usa influencias de prensa, de políticos locales porque está preocupado porque surgen otros grupos como el grupo de Cisneros y el grupo de Hasuri y el grupo de Romana que en conjunto le van a quitar el monopolio a él. Desarrolló una campaña de descrédito que va a producir que muchos proyectos en República Dominicana se vendan a precio de vaca muerta pero como todo el mundo sabe que eso va a ocurrir pero el país no se va a quedar en unos dos años como le pasó a Miches va a volver a recuperar su prestigio. Oigan eso, eso pasó porque las cosas no ocurren por generación espontánea. Alguien o algo o un poder tiene que actuar en esa dirección. Un ejemplo, otro ejemplo. El presidente de la República gana una elección en el 2016 y el mismo día que gana ustedes recuerdan que durante unos días hubo una campaña frente a la Junta declarando las elecciones ilegales, un fraude. y eso comenzó en el 16 y siguió, siguió, después vino la Marcha Verde en el 17. Entonces, con una orquesta bien montada de el sector que quería volver del PLD, Leonel Fernández, un sector que tenía mucho tiempo buscando el poder que no habían conseguido que era el PRD, ya dividido fuera de como PRM. Vino un embajador con el librito de Estados Unidos de que Estados Unidos no les gusta que los partidos ni los candidatos queden mucho tiempo en el poder. Entonces, se juntaron todos esos sectores y iniciaron un proceso que ahora se hace grande porque aparece en el camino un elemento que es corrupción, descrédito y punta catalina. Cogen esos elementos y se forman en el país dos bloques. Un bloque que quiere el poder y otro grupo que dejó de luchar por una reelección sino que quería cuatro años bien terminados que su partido siga en el poder y que ahora es amenazado con meter preso a todo el mundo. Entonces, cogen los dos de Ebrecht que viene de fuera y le dicen al presidente bueno, aquí es por Catalina. pero no cogen el proceso entero cogen solamente Catalina porque si cogen el proceso entero van a tener dos problemas. Primero, eso tiene cuatro gobiernos y segundo, el promotor de aquí siguió la regla de Ebrecht que era financiar a los políticos con posibilidades y ayudar un poco a los que no tenían posibilidad. Entonces, focalizan eso. ¿Qué traen como consecuencia? No, no, espérate. Nosotros queremos una cuota de poder para salir del poder. ¿Cuál es la línea del gobierno? O Danilo sigue o un candidato de Danilo o el opositor que más tranquilidad le dé a Danilo. Y sobre esa base es que nosotros estamos ahora en el Congreso. ¿Qué pasa? Que el PLD con el grupo de Leonel parece que los presidentes tienen un pedazo de cerebro que a veces no genera en una dirección correcta. Ustedes lo están viviendo con Maduro, lo están viviendo con el señor Trump, todo lo que no ha, todo lo que está, el mismo de Corea. Usted se pone a analizar los hechos de esos gobernantes y dice, caramba, pero ¿y cómo es posible que una persona con esas anomalías llegue al poder? Bueno, pues llegan, llegan y llegaron. ¿Qué va a pasar? Nosotros no sabemos, pero sí sabemos lo que no va a pasar, porque la experiencia de los años y conocimiento del país con un poquito de historia me dice que Leonel está actuando totalmente fuera de los parámetros que la razón le dice a un político de su estatura. Primero, él no va al Congreso, él manda, manda personas como Johnny Ventura y como su gente, porque tiene que mandar, para ver si hay un desafuero. el gobierno no quiere problema, pone militares, los congresistas piden militares, pero vigila, vigila con drones, con teléfono, con todo, porque no quiere problemas. Y entonces surge una pregunta y es, ellos no tienen los votos. Señores, si no tienen los votos, ¿por qué preocuparse? Ambos ellos tienen los votos, pero comprado y no lo vamos a permitir. Ayer dijo alguien que creo, creo que fue alguien que no debió decirlo, que el que se atreva a votar contra la dirección de su partido pagará en el futuro su traición. Aquí se ha dicho de todo. Entonces, ¿los votos están o no están? Si están, entonces se justifica que sea la fuerza el que lo impida. Eso no puede ser sobre mi cadáver, como dijo Maldonado temprano. Y si no están, dejen eso tranquilo, que ellos no van a votar. Pero resulta que parece que están, porque todo ese amaraco es porque están. Entonces, desacreditan pero hay otro problema que eso ha traído como consecuencia un problemita serio que se repite ahora cuando Hipólito Mejía en el 2002 modifica la constitución. No la hace porque él es un ambicioso, él relaja a ver si el carguito, lo que le pasó a Hipólito podría estar pasándole en otro orden a Danilo. O se metió en el lío de Baninter. Cuando se arma en el lío de Baninter, esperó hasta el final, pero cuando ve que es un banco que tiene raíz en toda la economía nacional y se da cuenta que se equivoca, lo primero que hizo fue pagarle a las principales firmas y implicados ahí. No metió a nadie del Consejo de Administración del Banco. Nosotros nunca fuimos a la reunión, entonces usted es un delincuente, si usted no fue a las reuniones del Consejo, usted es cómplice. No metió a nadie ahí, ni permitió que metieran a nadie. Segundo, le dio, le pagó por anticipación a todos los que tenían mucho dinero. Samuel Sosa, 600 millones, dale su cuarto a Sammy. Guaroa y el grupo que financiaron a Ramoncito con el Litín, denle su cuarto. Y así sacó a todos los grandes que estaban ahí. A los Nari y a la gente de Volkswagen, lo sacó también. le dio la delta, no fue tonto y a los pequeños se quedó con el problema. Pero aún así él pensaba como en efecto yo le digo que se iba a hacer porque yo iba a ser parte de esa querella que se iba a poner porque ellos hicieron una quiebra sin auditarlo todo, no auditaron todo, cogieron el primer informe y aplicaron eso. Entonces, no, para eso yo tengo que postularme. Entonces, se postula, pierde, pero en el Interim Leonel se salva porque Leonel sigue la línea con Héctor Valdés. Danilo, Danilo está viendo que estoy haciendo un buen gobierno pero ¿qué es lo que está pasando? Este es el peor gobierno. Entonces, resulta que Leonel ha creado una situación que nosotros realmente le decimos que no sabemos cómo va a terminar. El PRD se dividió, PRM, PRD y el PLD siempre estaba unido. Ahora Leonel quiere volver. Tiene hoy sus protestas hoy y mañana junta con Abinader. Ya formaron dos bloques porque Miguelito habló ayer solamente apoyamos la reelección si es Danilo. Solamente hay alianza si es Danilo. Entonces, ya tú tienes PRD PLD de Danilo y tienes PLD de Leonel con PRM. Son dos bloques pero dos bloques electorales. ¿Quiénes van a ser los candidatos? No sabemos pero son dos bloques que están claros en eso. ¿Quién es el que cambia los resultados? Pues miren Hipólito Mejía. Si Hipólito Mejía se suma al grupo de Leonel y de Luis esa gente son gobierno. Si se suma al grupo de Miguel y de Danilo esa gente son la diferencia es Hipólito. Entonces aquí puede pasar que el problema solamente va a quedar en quién será el candidato. Usted puede tener aquí lo que usted le da gana. Coja ahí enfrente lo que originalmente pensábamos. Leonel y Luis ya eso no va a ser. Leonel no va a ser presidente pero ahora hay un elemento nuevo tampoco debe de ser presidente. Entonces Luis e Hipólito pueden enfrentarse perfectamente. Si Hipólito es el candidato del PRD con Miguel apoyado por Danilo usted tiene otra cosa nueva y ese no pierde. Si tiene a Danilo y a Luis las encuestas lo dicen pero no va a haber reforma. ¿Ustedes saben por qué no va a haber reforma? Por lo siguiente Leonel necesita un psiquiatra pero Danilo no. Si mañana la gente de Luis o esta noche o esta tarde se les ocurre pasar la reforma lo que vamos a ver en la feria es un problema pero no va a haber una guerra lo que va a haber es alguien que haya quedado suelto en lo que le ocurrió a David Ortiz y se consigan un sicario de eso que por unos cuartos lo meten en el mitin y le dan un tiro a cualquiera ahí mismito se embromó todo y Danilo lo sabe que aquí no hay que matar a un candidato porque en México han matado candidatos en Colombia han matado candidatos pero aquí no hay que matar candidatos aquí lo que tienen que buscar es un infeliz más grande y darle un tirito y ahí mismo o sea Danilo no se va a arriesgar a que haya ni una gota de sangre de ningún dominicano por más humilde y más enemigo que sea por el quedarse no pero está muy bien no va a haber muertos no va a haber reforma quédense con su asunto que no hay problemas pero Leonel se va del partido y nosotros apoyamos o a un candidato de nosotros o le ponemos un vicepresidente a Hipólito Mejía en el PRD y yo le pregunto en cabeza de quien cabe que Luis con Hipólito en el PRD va a ganar unas elecciones ni siquiera va pero ustedes van a ver mañana no va a haber sangre porque Danilo no es loco y no se va a dejar provocar señor aquí le dieron un tiro a David Ortiz buscaron tres carajos y le dieron un tiro sin saber quien era David Ortiz o sabiendo quien era no se lo van a dar en un mitin en la feria a a un infeliz ahí lo hacen por eso es que hoy hay que cuidarse porque no se sabe a quienes que ellos eligieron a cualquiera le meten un tiro entonces el que esté preocupado que no que salgan a hacer su vida normal porque Danilo no es loco esa es una cosa que está bien establecida y el único que puede parar eso es Leonel con un problemita que tiene y los legisladores que van a postularse de quienes van a ser ese grupo que nosotros tenemos ahí porque hay dos bloques muy bonito pero ese bloque quiere ir al congreso verdad la fotografía de Leonel deja ver son eso eso vimos vamos a ese grupo ese es el grupo de Leonel esa gente seguro que va a ser diputado por el PRM seguro esos son los candidatos del PRM porque del PRD no van a del PRD no van a hacer y si tomas otra fotografía que hay en la plaza de la independencia con un grupo de los que está haciendo el trabajo verdad y que hoy habla esa es la torre de Babel ahí está el jefe que se pone en un rinconcito por allá que no lo ven mucho verdad allá arribita verdad ese más alequinita delante de la camisa marrón tranquilito como el que no quiere las cosas ese grupo le está haciendo el trabajo a Luis y a Lionel pero hay que darle su pedazo ellos no están haciendo eso por amor al arte porque ya el embajador no está aquí entonces lo que nosotros queremos señalarle es que hay dos bloques que el empleo de los legisladores es un problema que quien será el candidato si Luis o Leonel que ahora hay un concurso de quien se lleva los fracasos los fracasados pero hay un elemento que no está en ningún análisis señores aquí hay personas que ya tienen más de 50 y más de 60 años que estas son las últimas elecciones que tienen que se han pasado la vida entera fracasando en política que no quieren saber de ninguno si Leonel cree que quieren saber de él no quieren saber ni de él ni de Danilo porque no los resisten que hayan llegado ellos y esa gente no les importa un pito lo que pueda pasar esa gente se la está jugando por última vez no han tenido suerte nunca han ganado y esa gente pueden armar un reperpero como lo están armando porque fíjese porque la oposición no habla ustedes saben por qué porque yo le pido a Rondón no es que publique la lista es que la diga no tiene que buscar ni prueba nada más tiene que decirle que tú hacia ahí pues yo te di nada más tiene que decirlo Rondón es que podría resolver a esa gente su problema nada más tiene que decir bueno nosotros cooperamos con fulano conferencia y tiene hasta los cheques señores por eso es que participación le dolió tanto lo del banco de reservas y lo de la superintendencia de 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 la bolsa de valores de bolsa de valores porque le tocó dos de ellos que estaban ahí ellos no lo sabían entonces esa situación está planteada hoy el país tiene dos bloques electorales bien definidos con una diferencia uno tiene el poder y otro no y uno tiene un grupo que no les importa lo que pase y está dispuesto a cualquier y por eso es que el gobierno tiene que tener cuidado con lo que va a hacer para pasar ese proyecto soy de opinión que dejen eso que busquen un tercer candidato o que pongan un candidato de oposición porque son capaces de cualquier cosa son capaces de y aquí está barato ya contratar un gatillero muy barato que está y en este caso a un pobre haitianito que le den 500 pesos para que vaya a la feria son capaces de sacrificarlo esa gente no tienen problema porque se están jugando el poder político por paga nosotros lo dejamos ahí y decimos la suerte es que Danilo no es loco y la mala suerte es que Leonel está haciendo una crisis en que no entiende porque él no es reeleccionista